Atlético de Madrid arribó este lunes a Monterrey para disputar el partido amistoso con la Real Sociedad como parte de la Liga Summer Tour el próximo miércoles en el Estadio BBVA en el primer juego internacional entre equipos que no son de nuestro país. El cuadro colchonero plagado de estrellas, entre estas el galo Antoine Griezmann, generó una gran euforia entre los aficionados regios que lo recibieron como ídolos en las afueras del hotel sede de los españoles. Griezmann se comportó a la altura como una gran figura al detener su paso para atender a sus seguidores norteños.